para que el eje vial quede con todos los servicios básicos la comunidad ayuda en el alcantarillado poniendo la mano de obra si ha sido muy importante porque acá el señor Robert Hidalgo nos ha ayudado pues con los tubos, con la maquinaria nos ha ayudado y nos sigue ayudando todavía y va a ser, no va a ser solo eso sino está gestionando, nos está ayudando para la vialidad el que vamos a hacer el eje vial, nos está ayudando bastante, nos ha ayudado ¿cuántas personas están trabajando en las viales? aproximadamente unas 70 personas estamos diariamente acá ¿todos días? sí, somos 5 barrios que estamos metiendo el hombro ¿cuál es el barrio? Tambo 1, 2 y 3 Cooperativa 25 y Barrio El Sol cuando veíamos que ustedes han trabajado en pasar la vía ¿cuánto tiempo se demoraron? ¿cómo estuvo el trabajo para hacer el corte de la vía? estuvo bastante fuerte el trabajo ese estuvo bastante fuerte pero nos demoramos unos, dos días nos demoramos en el cruce nos faltó un poquito la asesoría técnica asesoría técnica no había gente que haya trabajado en eso pues nos demoramos bastante pero como el tiempo va avanzando hemos cogido experiencia pues ahora ya se nos es fácil ¿de cuántos metros estamos hablando del trabajo que están ustedes haciendo? de 240 metros lineales ¿cuánto les faltaría ya para terminar la obra? aproximadamente sería unos 300 metros más ¿para finalizar? para finalizar ¿es decir en este momento no le darían utilidad todavía a este alcantarillado? o sea le vamos a dar utilidad probablemente pues cuando tengamos el resto de tubos le empataremos vamos a hacer provisionalmente le vamos a unir porque ese fue nuestro sueño pues y ahora que sacamos que en dos años le demos utilidad esto no le vamos a dar utilidad vamos a hacer un pozo alterno nos unimos a la red actual por supuesto no hay que recalcar ese entusiasmo esa alegría de Roberto Hidalgo Pinto presidente de la junta parroquial y por ende yo también al pertenecer a la junta apoyando totalmente a la comunidad y como usted ha escuchado pues acá los compañeros de los barrios están metiendo trabajando con ganas con deseo con el único afán de que esta obra quede ya para muchos años que eso es lo que se busca y que no sea una solución parcha al contrario por eso es que el día a día están inclusive hasta muestros de iras porque el trabajo como ustedes pueden apreciar es muy fuerte muy duro pero para la gente que quiere el cambio y que busca que las obras de infraestructura sean bien hechas pues el sacrificio como puede apreciar es grande que no es